de las delicias municipio de Buenos Aires, Cauca, del diecinueve, veinte y veintiuno de julio del dos mil diecinueve viernes diecinueve, apertura de las fiestas, papallera, santa misa, juegos pilotécnicos, en talima, agrupación, los andariegos, interpretando los éxitos, guascarrinera, popular y parrandera. Amiga, casi me quedo contigo. Orquesta, Génesis de Amor. Sábado veinte, Alborada, Bautizos, Santa Misa, Almuerzo Comunitario, Cabalgatas, Corrida de Jaulas, En Tariva, Yo me llamo, Antoni Zambrano. Mi destino fue conocerte. Y por primera vez, desde Lima, Perú, América, Luz. Domingo veintiuno, Fuegos Deportivos, y para beber y beber, por primera vez, gran mano a mano, en dos tarivas, Oscar Escobar, Sebastián Muñoz, y Wisman Sandoval. Aunque no haya nacido en mi cuerpo. Tendremos los servicios de bar y restaurante, parqueadero vigilado. Nos vemos del diecinueve al veintiuno de julio, en el territorio indígena de las delicias. Amplifica sonido caliche, anima Jaime Vidal, DJ Julián, Invitan, Junta de Fiesteros, y Uma Kiwe, ochenta y siete punto nueve FM. Patrocinan Alcaldía Municipal de Buenos Aires y Aguardiente Caucano.